GoGolSport.com, viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos, vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. GERI SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. GERI diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio GERISRL.com. Soy GERI en todas las redes sociales o llama al 0810 555-5379. Con GERI, vos podés. GERI, vos podés. GERI, vos podés. GERI, vos podés. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy Paralímpico De corazón Yo soy Paralímpico Y orgulloso estoy Parado de potes de espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos aquí una vez más a través de Ecomedios AIME1220 y a través de Ecomedios.com. También ahora en unos instantes nos van a poder seguir también a través de la fanpage de Paradeportes. Ya hemos superado los 100.000 seguidores, sí, finalmente los 100.000 seguidores orgánicos en la fanpage de Paradeportes. Estamos ya ahora aquí al aire. Así que bueno, junto con mi amigo Joaquín Finat, bien bronceado. Luego de un viaje con la familia y con su hijo mayor. Así que muy divertido nos está contando. Con Nico Carrizo. Le mandamos un saludo también a Damián Schneiderman, que está enfermo. Así que a Dami le mandamos un fuerte abrazo. Aquí estamos con el equipo base, el equipo original, después de estos 5 años de Paradeportes. Bueno, por supuesto Paradeportes, aquellos que no nos conocen todavía. Estamos aquí en Ecomedios desde principios de año, en la cuarta temporada de Paradeportes Radio. Paradeportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Nos pueden seguir, por supuesto, a través de Paradeportes.com, a través de las redes sociales, que ahora las estaremos diciendo. Y por supuesto, todos los miércoles de 21 a 22, aquí por Paradeportes Radio, para brindarles toda la información de lo que ocurre a nivel deportivo con nuestros deportistas aquí en la Argentina y en todas partes del mundo. La semana pasada salimos desde Mar del Plata, haciendo la cobertura de los Juegos Nacionales Evita adaptados. Hablaremos un poquito del tema, de lo que dejaron estos Juegos Nacionales. Así que aquí estamos. Agradecerle a Gerardo Subirana, aquí nuestro operador técnico. También le saludo, como siempre, a Carlos Lugano, a todos ellos. Bueno, luego seguiremos con los saludos y agradecimientos. Y ahora presento a Joaquín Finat. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Acá adaptándome a Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, excelente cobertura. Estuve afuera, en el exterior, pero seguía vía WhatsApp todo lo que pasaba en Mar del Plata. Festejando con la caipirinha los 100.000 seguidores que por fin llegamos. Y bueno, otra vez en el ruedo con información, como siempre. Aquí estamos. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Como bien decías vos, estamos a través de las redes sociales de Paradeportes. Tanto arroba Paradeportes, ok, nuestra cuenta de Twitter, como arroba Paradeportes, la cuenta de Instagram. Y por supuesto, siguiéndonos por streaming en paradeportes.com y en Ecolive, las redes de la radio. Sí, perfecto. Bueno, fantástico. Mi nombre es Maxi Nobili. Así que durante una horita, ahora hasta las 10 de la noche, los estaremos acompañando para hablar mucho. Tenemos temas. Sorteo de camiseta de Adolfo Verdum, del Briante 84. Hoy oficialmente comenzamos con el sorteo. Tenemos información de Esgrima, que nos pasó Susana Maciotra, una de las máximas referentes del deporte paralímpico argentino. Así que Susana nos ha mandado también información, fotos y videos de toda la actividad que se desarrolló el fin de semana. Tenemos información de los Juegos Nacionales Evita, Power Share, de básquet, de fútbol 5 para ciegos, de los murciélagos. Tenemos el Bochas, que está participando a través de la página Paralympic.org como el mejor equipo de los Juegos Paraparamericanos de Lima. Así que a toda la gente de Bochas, les mandamos un fuerte abrazo. Y por supuesto, desde Paradeportes, aquí alentando y generando mayor difusión para que toda la gente vote. Ya haremos referencia Paralympic, la primera con Y, punto O-R-G, y votar a Bochas como el mejor equipo deportivo de los Juegos Paraparamericanos de Lima. Juaco. Gracias. Estás con todo. Estás con todo. Bueno, básquet. Así todo, te puedo tirar novedades del fin de semana del básquet. Dale. Porque se desarrolló en Tucumán, en el club Tasseres de Tafi Viejo, un cuadrangular para ver qué equipo asciende a la primera división. Participaron Cideli de Mar del Plata, Cedima de San Justo, Fundación Sotelo, el equipo del local, y Adismoc de Concordia. Jugaron todos contra todos. Hubo un equipo que por ahí en los partidos fue Adismoc y Cideli, Cedima y Fundación Sotelo, ganaron dos cada uno. La tabla de posiciones quedó con Cideli de Mar del Plata arriba, con cinco puntos, pero una diferencia de más once. Segundo, Fundación Sotelo, con cinco puntos más uno. Y tercero, Cedima, también con cinco puntos, menos doce. ¿Qué pasa ahora? Ahora, el 10 de noviembre se va a repetir este cuadrangular y los dos equipos que suman más puntos pasan a la fase final, para ver quién asciende. Bien, perfecto. Bueno, también se está... Leandro Sánchez nos dio una mano con la información, hay que decirlo, me faltaban un par de datos ahí y nos vinieron unos resultados. Un saludo a Leandro. Bien, y ahora tenemos la primera nota, con un dato muy importante que publicamos hoy en Paradeportes, el tenis argentino, el tenis adaptado argentino, avanza, sí, cada vez más fuerte, por supuesto, con Gustavo Fernández como número uno del mundo. Gustavo está entrenándose aquí en Buenos Aires. Pero la noticia, ahora en noviembre en Orlando, en Estados Unidos, se va a jugar el máster. Pero no solamente va a estar Gustavo jugando el máster, porque es el número uno del mundo, sino que suman otros dos deportivos argentinos muy importantes que fueron medallistas en los Juegos Paramericanos de Lima. Una es Florencia Moreno, que va a competir en dobles, con la colombiana Angélica Bernal, pero el otro, y es a quien tenemos en línea, también un amigo aquí de Paradeportes, Agustín Ledesma, que es número 15 del mundo, compitió en los Juegos Paramericanos de Lima, medalla plateada en el singles, perdió frente a Gustavo Fernández, pero con Gustavo logró la medalla dorada. Y bueno, y ahora va a repetir, esa dupla se va a encontrar en Orlando, en Estados Unidos, para competir en el máster. Estamos en línea con Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí te saludamos. Joaquín, Nicolás, Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por suerte ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, felicitaciones por esta posibilidad de jugar el máster de Orlando. Bueno, ¿qué significa cerrar el año de esta manera, jugando un torneo tan importante como es el máster, en este caso el dobles, con Gustavo? Bueno, muchas gracias. La verdad que recontento. Es el segundo año consecutivo que clarificó el máster de dobles. La verdad que estoy contento de que las metas y los objetivos se vayan dando a poco, con mucho trabajo. Así que, re feliz y obviamente compartir duplas con Gustavo, que siempre es algo especial. Bueno, aparte del hecho de que hayan jugado en Lima y les ha sido muy bien, también de alguna manera les permite llegar aceitaditos a este torneo. Sí, la verdad que sí. Trabajamos mucho esta semana juntos en dobles. La verdad que también se piensa mucho para Tokio, lograr la clasificación y lograr una buena pareja para ir a pelear por una medalla, que sería un sueño hecho realidad para los dos. Así que, sirve mucho para pensar a futuro. Metiste un tema que íbamos a tocar un poquito más tarde, Tokio 2020. Después de la experiencia de Lima, esa dupla, bueno, se afianzaron, lo hablaron, dijimos, che, mirá, estamos para más. ¿O era algo que no estaba previsto? No, la verdad que fue así medio repentino, digamos. Hacía mucho tiempo que no jugábamos juntos, después de un largo tiempo sin jugar juntos. La vuelta a jugar en equipo salió muy bien, se trabajó muy bien y, bueno, obviamente los dos nos sentimos con muchas ganas y con mucha confianza de poder hacerlo muy bien en los próximos Juegos Paralímpicos juntos. Estamos hablando con Agustín Ledesma, tenista argentino, número 2 de la Argentina en el ranking de singles, número 15 del mundo. Esto, como decíamos, va a competir ahora en noviembre en Orlando junto con Gustavo Fernández en el máster, en el dobles. Y estamos viendo a aquellos que están siguiendo el programa desde la web de ecomedios.com, que el programa sale en vivo. Estamos viendo el cómo se juega del tenis adaptado, donde Agustín también tuvo su participación. Así que ahora estamos viendo cómo se juega el tenis adaptado. Ahora ya contaremos bien para todos aquellos que no saben cómo es el tenis adaptado, bueno, cómo se juega. Así que ahí Agustín está saliendo a través de las imágenes de este video que hicimos junto con la Fundación Paradeportes. ¿Tuviste repercusión del video? ¿Tu participación? ¿Agustín? Sí. Sí, ahí te he preguntado. ¿Tuviste repercusión del video? ¿De tu actuación en el video? ¿De cómo se juega? ¿De qué video? De Copano, no, no, no. ¿De cómo se juega el que hicimos con Paradeportes? ¿Cómo se juega el tenis adaptado? No, la verdad que no recuerdo el video, ese es el problema. Ah, bueno. Estás en el video de cómo se juega el tenis adaptado. Bueno, seguíamos entonces con... Joaquín tenía una consulta. Agustín, en Lima vimos en los partidos definitorios que muchas veces pasaba que vos jugás con Gustavo Fernández, número uno del mundo, y los rivales intentaban tirarte la pelota a vos. ¿Cómo se maneja eso dentro de un equipo? Bueno, obviamente ya sabíamos que el plan estratégico de todos los equipos rivales iba a ser ese. iba a ser equivalente a Gustavo, pero bueno, se trabajó mucho sobre mí también, sobre qué hacer y cómo manejarlo dentro de la cancha, no desesperarse, también trabajar estratégicamente yo, no solamente hacer que mis rivales trabajen sobre mí. hubo mucho trabajo sobre eso. Apu, bueno, estamos repasando un poco tu año y queremos saber tu opinión, ¿no? Tuviste, además de la actuación en Lima, una nueva gira mundial, estás yendo a todos los torneos que se pueden, claramente tu ranking te lo pide, pero bueno, ¿qué balance haces de lo que va de este año, 2019? Bueno, la verdad que fue un gran año, uno de mis mejores años, creo ya los últimos dos años fueron de lo mejor que he obtuvido en mi carrera. Quizás hoy el ranking no lo refleja tanto, pero he tenido muy buenos resultados, resultados que vengo buscando hace tiempo ya. Obviamente van apareciendo jugadores nuevos y se pone cada vez más difícil, lo cual lo hace más competitivo, pero re contento por el año que estuve. A nivel tenístico, ¿cómo te sentís? Teniendo en cuenta que, bueno, a partir de ahora los torneos son mucho más difíciles, te vas a cruzar mucho más con Top Ten, y bueno, son partidos donde tenés que demostrar. Sí, la verdad que últimamente me siento con mucha confianza, he alcanzado un nivel que no... Creo que la primera vez que me siento en ese nivel, que me siento preparado para competir y para luchar, en un nivel muy alto, la verdad, que no había competido mucho a ese nivel. Así que ahí estamos trabajando para poder mantenerlo y para hacerlo cada vez más regular. Agustín, ahí recién decís, lograste un nivel muy alto. ¿En qué sentís que progresaste mucho en estos dos últimos años? Bueno, la concentración creo que aumentó muchísimo. Era una persona, un jugador muy temperamental, creo que eso de a poco lo voy corrigiendo. Quizás no demostrar tanto en la cancha, ayuda mucho. Después, por ahí en la potencia, en lo que es ya más lo técnico, digamos, estoy jugando a una potencia que nunca había jugado. Por ahí logrando cambios en mi raqueta, en mis golpes. Creo que esas son las principales cosas que cambié este año. Cuando hablamos con Florencia Moreno, que también está en un ranking similar al tuyo, dice que su objetivo principal es estar en el Top Ten, poder meterse ahí en el Top Ten. Bien, vos como recién decías que el ranking también es un poquito mentiroso porque debieras estar un poco más arriba. ¿Crees que para el 2020 hay chances numéricas deportivas de poder arrimar a ese Top Ten? Sí, sí, por supuesto. Este año estuvimos muy cerca, llegué a estar al número 12 del mundo. Obviamente ahí ya a partir de ese pelotón de jugadores se pone muy difícil. Pero bueno, sí, yo creo que sí hay muchas chances y es lo que voy a buscar. Pero como gran objetivo del 2020, ¿está ahí o lograr la medalla en Tokio? ¿O es toda una consecuencia? Yo creo que va a ser toda una consecuencia. Obviamente va a ser llegar lo mejor posible, el mejor ranking posible a los Juegos Olímpicos. Y ya ahí en los Juegos Olímpicos, obviamente, enfocarnos en una medalla junto a Gustavo y obviamente buscando dar lo mejor posible en el single, llegar lo más lejos posible. ¿Qué te quedó la experiencia de Río 2016? Bueno, la verdad que había estado mucho tiempo sin jugar, mucho tiempo fuera del circuito, mucho tiempo fuera del deporte y justo un año me tocó, un año y un poco más, antes volver y volver a esa experiencia fue, como siempre, como lo dije en su momento en Londres, en mis primeros juegos, fue algo increíble, fue algo fantástico. Me dejó la sensación de que todavía puedo seguir mejorando y que puedo llegar a dar todavía muchas más cosas y que es lo que quiero buscar. Recién decías que habías dejado de jugar. Contanos un poquito, contale un poquito al público. Bueno, dejaste de jugar por un tiempo, estuviste en Londres, después dejaste de jugar, volviste. Bueno, contanos un poquitito todo ese proceso, lo que fue volver al alto rendimiento. Sí, después de Londres 2012, unos meses después, tuve que dejar por una lesión. Yo podría decir que la lesión vino acompañada de malas decisiones personales, que, bueno, por ahí todo el adolescente tiene malas decisiones. Tenía 18 años, no hice las cosas como debía, hoy me lo planteo y sé que fue un error, pero bueno, acá hay que superar las malas decisiones. Y acá estamos de vuelta para volver a competir al más alto nivel. Después de mucho tiempo se logró en un año volver a tener lo que había sido mi mejor ranking. Así que eso me motivó mucho para poder hoy todavía estar acá. Estamos hablando con Agustín Ledesma, número 15 del ranking mundial, tenista argentino. Bueno, va a estar compitiendo en Orlando, en Estados Unidos, junto con Gustavo Fernández en el máster, en el dobles. Contando un poquito su historia. Ya dos Juegos Paralímpicos encima. ¿Qué significaron estos Juegos de Lima y esta doble medalla, Agustín? Bueno, también me pasó más o menos similar con lo de Río. Fueron mis segundos Juegos Parapanamericanos. Con uno en el medio que no tuve la posibilidad de ir por mi lesión. Entonces llegar de vuelta ahí y lograr quizás hasta mejor resultados que los que habían sido mis primeros. Fue un orgullo muy grande y una alegría muy enorme estar ahí en ambos podios. Que la figura de Gustavo Fernández esté tan consolidado en el primer puesto. Vos sentís que también, no sé si a tu juego, pero lo que tiene que ver con el ambiente del tenis. Con cada vez que ustedes tienen que viajar por el mundo. ¿Eso facilita, abre puertas, mejora las condiciones de entrenamiento, el trato? ¿Se siente eso? Sí, la verdad que sí, se abren posibilidades. Inclusive en el exterior, por ahí, la imagen de Gustavo es conocida y se ayuda desde el punto... Ya, no quiero decir por qué es el número uno, ¿no? Porque a él no le gusta que digan eso. Entonces, como que ya su imagen, la aceptan conocidas y dan la posibilidad que por ahí, en otras circunstancias, se verían más difíciles. Pero, ya te digo, ayuda mucho su imagen. Nico Carrizo te va a hacer una consulta. Ah, pues bueno, siempre hablamos del tenis adaptado y de cómo le está yendo a ustedes. Mencionaba Maxi, bueno, que también Florencia está top 15. Sequel Casco está top 30. Nico Alders lidera el ranking de juniors. ¿Qué le podés contar a la gente que está escuchando de cómo está el nivel del tenis adaptado argentino? Bueno, la verdad que creció mucho en estos últimos años. Desde que yo volví, más o menos, en el 2016, 2015, 2016, creció. Hay muchos chicos ahora, chicos, chicos, muy chicos, iniciando el deporte. Así que eso, a nosotros que por ahí ahora somos los de alto rendimiento, nos pone muy contentos y nos enorgullece mucho porque por ahí hubo un momento en el que dijimos, el día de mañana cuando nosotros no estemos, ¿qué va a seguir, no? ¿Quiénes van a seguir? ¿Cómo van a seguir? Y la verdad que ver que hay chicos para un futuro nos alegra un montón. Y obviamente el alto rendimiento en el que estamos nosotros, tener los gustados números en el mundo, refleja muchísimo el trabajo que hay a través de muchísima gente. Y obviamente estar nosotros también, Ezequiel, Florencia, yo, también es un gran ejemplo de todo lo que se trabaja. Dijiste hace un rato que, bueno, el año que viene vas a ir a buscar entrar al top 10 y, bueno, quizás eso pueda traer otra buena noticia que es, si estás entre los ocho mejores, podés participar de algún gran slam. ¿Tenés alguno favorito, alguno que soñás jugar más que el otro? No, la verdad que son torneos que se desean por igual, creo yo. Pero se puede decir que me gusta mucho el del Yusoku en el Estados Unidos, pero obviamente cualquiera va a ser bienvenido si me toca. Ya tenés ahora 25, 26 años, ¿no, Apu? 25. 25 años. San Martín, que es el entrenador de Gustavo Fernández, siempre hace referencia a que la edad, el clímax y la mejor edad para un tenista, es a partir de los 25, ¿no? Siempre hablaba, incluso hablaba de Gustavo, que llegó al número uno antes de esa edad. Bueno, vos sentís que todavía físicamente, tenísticamente, tenés mucho más para dar, más allá del ranking. ¿Crees que tenés todavía para dar un salto de calidad en tu juego? Sí, sí, por supuesto que sí, de hecho, es lo que estoy buscando, es los pequeños detalles, ir mejorándolos cada vez más. Obviamente, hablando mucho de lo físicamente y de lo psicológico, lo mentalmente también, ¿no? Pero sí, sí, creo que todavía tengo mucho para mejorar. Creo que, como bien dijo, a los 25 años, bueno, recién tengo 25, estamos empezando un proceso que ojalá sea muy productivo. Bien, hasta quedas. ¿Cómo imaginas tu futuro, tus próximos 5 años? ¿Cómo si proyectás hacia largo plazo? Y la verdad que trato de pensar más en lo más cercano, ¿viste? No, mucho no me imagino acá 5 años. Sí me imagino por ahí de acá el año que viene, por ahí, teniendo el objetivo de Tokio 2020 adelante de todo, y después, obviamente, ir más allá de cómo me vaya, de los resultados que se obtenga, es ir pensando en París, que obviamente también va a ser un sueño llegar ahí, y buscar llegar ahí va a ser lo más importante. Bien, Agustín, muchas gracias por este contacto con Paradeportes, por supuesto, te seguimos siempre, así que gracias por poder charlar, y las felicitaciones por este gran logro de poder competir en el Máster de Orlando, junto con Gustavo ahora en noviembre. ¿Tenés un torneo antes del dobles o es lo que viene, el Máster? El próximo torneo yo me voy el 30 de octubre a Brasil, a jugar un ITF2, y luego me voy 10 días a Barcelona, entrenado con Gustavo y con Fernando, y luego de ahí de Barcelona nos vamos hacia el Máster de dobles, Gustavo al mismo tiempo que juega el Máster de dobles, jugará el Máster de cibles. Así que bueno, fantástico, linda gira, lindo cierre de fin de año, así que bueno, te deseamos lo mejor a vos, un saludo a toda la gente de ATA, a ver, Joaquín, ¿qué hace otra consulta? No, no, un pedido más que una consulta, en Lima fuimos, Paradeportes estuvo presente, y bueno, Gustavo nos regaló su mascota del doble, como para sortear con la gente, así que si te va bien en Orlando, pedimos que el souvenir de Orlando, lo dones para Paradeportes para sortearlo. Un Mickey. No, dale, cuando te puedes considerar. Pasa por un parque, comprate un Mickey. Así que bueno. Por supuesto, casi será, obviamente. Bien, Agustín, bueno, ahora sí, muchas gracias por compartir estos minutos con Paradeportes, queríamos, bueno, para toda la gente que nos sigue, a través ahora de la fanpage, del sitio o de la radio, y también desde Ecomedios M1220, contar un poquito tu historia, tu presente, y lo que se viene con el tenis adaptado, y con vos en el Máster del dobles en Orlando. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Así pasó Agustín Ledesma, jugador de tenis adaptado, número 2 del ranking argentino, número 15 del mundo, se la pasa de gira Agustín, junto con ese aquí el casco, la verdad van por todo el mundo compitiendo, ha tenido, como bien marcó Agustín y Nico Carrizo, un gran año, la posibilidad de jugar en Lima, doble medallista, plateada en el singles, les perdió con Gustavo, el dobles con enorme categoría en Lima, y este tema, ya pensar, proyectar una medalla, porque hasta el momento, la medalla en tenis en los Juegos Paralímpicos, era la posibilidad de un Gustavo, que había caído en cuarto de final en Río, pero ahora también se suma esta posibilidad del dobles, realmente poder hacer un podio ahí, empieza a tomar otro color. Sí, lo que marcaba él, en cuanto al juego, que se sentía parte de los primeros 10, tiene que ver con que hace un mes o dos meses, Daniel Rodríguez, brasileño, llegó a estar top 10, y es un jugador que los últimos 10 partidos con Ledesma habrá perdido 9. O sea, para marcar un poco quizás lo que le ha faltado en algún que otro torneo, una instancia más o poco más, esa diferencia de puntos es la que define estar o no top 10. Bien, y como siempre acá, tratamos de ser lo más didácticos posible, cómo se juega el tenis adaptado, pueden entrar a paradeportes.com, nuestro sitio, ahí están todos los videos, con Agustín incluido, se había olvidado, le agarró un... Agarró, sí. Igual, lo noté mucho más maduro, hablar, ¿no? Hablando, ¿no? Era más corto. Era mucho más conciso, una respuesta cortita, mucho más, se largó mucho más. Bien, bien, importante eso también, así que pueden entrar a paradeportes.com, a nuestro sitio web, ahí van a estar todos los videos de cómo se juega cada uno de los deportes adaptados, y uno de ellos, por supuesto, es el tenis. A grandes rasgos, se juega igual que el tenis convencional, en sillas de ruedas, la única diferencia desde el punto de vista del reglamento es que tiene dos piques, se juega con la misma pelota, con la misma raqueta, se cuenta exactamente igual, pero que puede tener dos piques, el primero adentro de la cancha, y el segundo puede ser afuera. Esa es la posibilidad para que aquellos jugadores, que, bueno, el hecho de estar en silla de ruedas, es más lento el juego, así que tienen la posibilidad de trasladarse con la silla, y el segundo pique puede ser afuera, esa es la gran diferencia que tiene, la única directamente que tiene el tenis adaptado, con respecto al convencional. 21 a 29, para Alegría de Gerardo Subirana, vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio, en punto 21 a 30, vamos a ir al primer corte de Paradeportes, y seguimos con mucho más, Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo, y Paralímpico Argentino. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. OMINT Digital, la primera plataforma online, para cotizar y comprar un plan médico, con cobertura nacional, para vos y tu familia. Ingresá en OMINT Digital, punto com, punto ar, y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina preparada, 0800 227 258, Omin es el sponsor oficial del Abierto de la República, del Abierto de Palermo, el torneo más importante del polo del mundo, y ellos ya se están preparando para lo que va a ser el gran torneo, que va a cerrar la Triple Corona 2019. Pero ahora, te quiero contar que la lluvia volvió a ser protagonista, en las semifinales del Abierto Tortugas, otra vez fue un impedimento, y no se pudieron jugar las semifinales, que estaban previstas para hoy. Veremos mañana, tempranito, a ver qué pasa, y si hay semifinales, si no, tendremos que esperar, hasta que la lluvia nos diga, cuándo podemos disfrutar de, Kriya Yatay, contra la Adolfina Polo Club, y las monjitas, contra el Estina Polo Club. ¿Te parece? Mañana te cuento, a ver cómo viene el día del Abierto de Tortugas, el primer grande de la temporada. OMINT Digital, la primera plataforma online, para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en OMINTDigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNNP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas, y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país, y en el Congreso. Mariana Torres, senadora provincial, sexta sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, frente de izquierda unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos. Con los que producen y con los que trabajan. Con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta. Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1212-20. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basquet, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. GERI SRL GERI SRL Empresa Social de Tecnología Asistiva número uno del país acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino. GERI diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio GERI SRL.com Soy GERI en todas las redes sociales o llamá al 0810 555 5379 con GERI vos podés. Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino estamos aquí por Ecomedios AM1220 también nos pueden seguir a través de la fanpage de Paradeportes a través de Ecomedios.com estuvimos hablando con Agustín Ledesma interesante charla con Agustín bueno tenemos mucho más información se vienen más notas hasta las 22 aquí por Paradeportes Radio saludos bendijimos a Carlos Lugano nuestro compañero de Paradeportes también a la gente de En Casa Facundo y felicitas a Daro así que también felicitaciones por el premio que recibieron que nos acompañan permanentemente aquí en Paradeportes a GoWol a Mariano Morazán y a la gente del Banco Ciudad también a la gente de GERI Juan Manuel Ollo Marcelo Monserrat a Mira Mansilla así que a todos ellos que acompañan este proyecto de Paradeportes muchísimas gracias como también a la gente de McDonald's hablaremos en un ratito de las 5K de mujeres de este sábado en Puerto Madero Juegos Evita estuvimos la semana pasada en Mar del Plata Nico Carrizo aquí en el piso de Paradeportes bueno 7 deportes hubo natación golbol boche atletismo básquet 3x3 parabole y tenis de mesa toda la información está en paradeportes.com en las redes sociales así que ahí pueden verla especialmente en lo que es atletismo y natación muchísimas competencias muchísimas medallas pero bueno ahora somos un pantallazo general con Nico Carrizo sí en golbol Buenos Aires fue el campeón le ganó la final a San Juan por 14-6 un torneo que participaron 16 equipos de 17 provincias de todo el país bueno ahí estuvimos charlando la semana pasada con Martín Maidana y esa final la pudimos transmitir a través de Paradeportes por streaming y estuvimos ahí transmitimos la final después en Bocha un promío Buenos Aires en las categorías BC1 BC3 BC4 también están todos los resultados en Paradeportes no tiene sentido leer pero destacamos eso Chaco se hizo fuerte en atletismo adaptado también están todas las 27 medallas doradas que 31 medallas doradas que ganó Chaco seguido por las 27 de Santa Fe y las 22 de Formosa las tres provincias que más ganaron medallas en atletismo que me quedó tenis de mesa adaptado con Ciudad Buenos Aires campeón por equipos también todos los resultados de las categorías de las clases 1 a 11 también están en Paradeportes y Paravole y Paravole Chaco fue el campeón le ganó la final a San Juan por 2-1 se quedó con la dorada el tercero fue Chubut bien y después va a estar también toda natación que así como atletismo tiene muchísimas competencias natación va a estar va a estar publicado en Paradeportes también tenemos Esgrima a ver un titulito de Esgrima le mandamos un beso grande a Susana Maciotra Torneo Amistad 2019 el fin de semana en el Senar también hubo un campus lunes y martes bueno tenemos ahí los el título de lo que fue Esgrima y toda esa información por supuesto también va a estar en Paradeportes.com fue en el Senar fue la novena edición que tuvo representantes de Argentina por supuesto pero también de Colombia y de Uruguay un torneo internacional que se viene realizando hace muchos años ya en el Senar como índesis maxi y hubo obviamente un predominio local se ganaron 6 de las 7 categorías que hubo y la restante fue para Colombia bien perfecto bueno todo el detalle va a estar también en Paradeportes.com un temita institucional que ya nos iremos metiendo un poquito más para terminar de entender qué es lo que está pasando en el COPAR el Comité Paralímpico Argentino hay una crisis hay un conflicto interno realmente importante que todavía estamos tratando de alguna manera de descular bien todo lo que ocurre hay un presidente que es Beto Rodríguez pero se formó una comisión normalizadora que está en contra de lo actuado por el actual presidente Beto Rodríguez se formó el 23 de septiembre de este año bueno con el objetivo dicen ellos de emprender el camino a restablecer el orden institucional y construir las bases sólidas del movimiento paralímpico bueno encabezado en este caso por Oscar Oscar Droh que es un dirigente también de muchos años en el deporte paralímpico argentino así que hay hay todo un conflicto interno por un lado la comisión normalizadora que considera que ya está a cargo del comité paralímpico argentino pero la realidad es que por el momento oficialmente ni la IGJ que es la inspección general de justicia ni la agencia de deporte nacional ni el comité olímpico argentino ni tampoco el comité paralímpico internacional ha formalizado o avalado que esta comisión normalizadora está a cargo formalmente del comité paralímpico argentino así que es tirar el tema estamos tratando de entender hay muchas cuestiones legales por supuesto uno dice una cosa otro dice totalmente lo contrario las dos dicen que no es legal lo que está haciendo uno del otro lado así que esperemos que este tema de las internas y los conflictos institucionales del COPAR que no vienen de ahora sino desde que José María Valladares dejó de ser el presidente del comité paralímpico argentino luego asumió Domingo Latela actual presidente de FADEC lo echaron del comité paralímpico asumió Beto Rodríguez luego de 11 meses de la gestión de Domingo Latela y ahora ocurre esto después de Lima no es muy prolijo lo que ocurre en el comité paralímpico argentino más allá de quién tiene razón o quién puede llegar a tener razón la realidad que la dirigencia en general sin hacer puntualmente nombres en ninguno deja bastante que desear lo que es la dirigencia general del comité paralímpico del movimiento paralímpico no del comité sino del movimiento paralímpico la verdad que las distintas federaciones tienen mucho para trabajar en lo que tiene que ver con la comunicación con la organización así que estos conflictos internos estas luchas de poder restan muchísimo así que bueno veremos qué dice el IGJ porque en definitiva esto lo define la justicia ni nosotros ni la comisión normalizadora ni siquiera las autoridades elegidas del comité paralímpico argentino así que estamos informando dando a conocer que hay un conflicto interno que va creciendo uno dice que tiene muy confuso todo así que bueno veremos qué resuelve la justicia en definitiva es la justicia la que va a decir es fulano o es mengano el que está a cargo en este caso del comité paralímpico argentino hay un conflicto súper confuso no para de haber problemas internos en lo que es el movimiento paralímpico argentino y la verdad que esto no ayuda especialmente a los deportistas y al desarrollo de los deportes después de haber tenido una buena una muy buena actuación en los juegos para paramericanos de lima donde argentina logró un quinto puesto 107 medallas fue con la delegación más numerosa así que después de haber tenido una buena actuación allí un buen desempeño en general de todos los deportes bueno ahora crisis institucional realmente de esta manera veremos cómo se resuelve bueno una vez que también terminemos de comprender qué es lo que está ocurriendo de hablar con todas las partes bien todo esto también por supuesto estará en paradeportes.com en nuestras redes sociales pero no queríamos dejar de tocar el tema de este conflicto que está que es confuso que los mismos deportistas no entienden que los mismos dirigentes en muchos casos tampoco entienden que está ocurriendo pero si como paradeportes el único medio del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino si en nuestro foco está puesto en lo deportivo porque realmente si quisiéramos meternos en temas internos de cada uno de los deportes de cada uno de los deportistas seríamos el intruso del deporte paralímpico porque acá si hay internas prácticamente en todas las federaciones entre los deportistas así que la verdad que si quisiéramos meter púa en cada una de las disciplinas en discusiones de los deportistas bueno haremos el intruso de paradeportes pero este tema que es más macro delicado también bueno lo planteamos decimos que está ocurriendo esto terminar de intentar porque tampoco vamos a profundizar en un tema donde es sumamente confuso ni dejar ni vamos a comprar entre comillas lo que dice uno o lo que dice otro hay diferentes versiones hay diferentes versiones ahí está la justicia y será la justicia y los organismos pertinentes los que dirán que fulano de tal o sultano son los responsables de llevar adelante el comité paralímpico argentino así que bueno eso es lo que está ocurriendo y próximamente cuando haya más información porque acá lo que hay hay una ausencia de información oficial y también de los distintos organismos bueno cuando esté esa información ahí haremos las publicaciones pero aquí en Paradeportes Radio que es uno de los medios de Paradeporte bueno contar esta situación de lo que está ocurriendo este conflicto interno en el movimiento paralímpico argentino tenemos fútbol para personas con síndrome de agua un torneo en Córdoba en Córdoba sí ya le paso la información la acabo de recibir de parte de Juan Manuel Velardes aquí le mandamos un abrazo un fuerte abrazo Juan Manuel fue entrenador hace poco de la selección argentina para personas con síndrome de Down que salió subcampeón del mundo en Brasil en San Pablo bueno en Córdoba se realizó el torneo con ocho equipos para para personas con síndrome de Down salió campeón Edir de Rosario segundo salió el equipo de Juan Manuel Velardes que se llama Malvinas Argentinas el tercero fue para el local un equipo se llama Empate de Córdoba y cuarto quedaron nuestros amigos de Mar del Plata Integra Sport mañana vamos a poner fotos y demás en nuestras redes sociales bien perfecto hace ya varias semanas venimos hablando del evento el mega evento que va a ocurrir este sábado a las cinco de la tarde en Puerto Madero con la carrera de los de los cinco K de mujeres de McDonald's que va a tener también su correlato con el deporte paralímpico donde va a haber deportistas ciegos y disminuvisuales también en sillas de ruedas y con otras discapacidades bueno nosotros junto con con McDonald's haciendo nuestro aporte de lo que tiene que ver la difusión de esa parte de la carrera vemos muchísimo material audiovisual y gráfico de parte de McDonald's una empresa que lo trabaja y muy bien pero bueno nosotros nos dieron la confianza para poder promocionar y desarrollar y contar lo que va a ocurrir con todo el deporte adaptado en estos 5K de las mujeres de McDonald's estamos hablando con Fernando Arango que es el gerente de comunicaciones de McDonald's bueno para que nos cuente un poquito más cómo se viene esta carrera que por supuesto va a estar en Paradeportes Fernando ¿cómo estás? buenas noches aquí te saludamos con Joaquín Nico aquí Maxi te habla ¿cómo estás? hola Max hola Joaquín Nico ¿cómo andan? ¿cómo a todos? bien todo muy bien bueno hace ya varias semanas que venimos promocionando y difundiendo hemos hablado con Norma con Norma Ramos también que ha competido el año pasado en la carrera de McDonald's de los 5K bueno contanos un poquito cómo viene la preparación faltan muy pocos días muy pocas horas para esta gran carrera con más de 6.000 mujeres que van a estar participando bueno contanos en general lo que va a ocurrir el sábado en Puerto Madero y bueno ya hablaremos del deporte adaptado también bueno como bien dijiste este sábado a las 5 de la tarde en Puerto Madero las mujeres van a correr 5K son más de 6.000 mujeres que se van a encontrar en Puerto Madero para correr lo que ya en la carrera de mujeres por excelencia no solo en Argentina sino en la región el domingo bueno se corrió en Brasil este sábado en Buenos Aires y el otro fin de semana en Chile así que estamos muy entusiasmados y ansiosos por lo que va a suceder como bien dijiste obviamente tenemos todas las categorías es una carrera competitiva donde tenemos la categoría general la categoría del deporte adaptado como bien describiste hostilla de ruedas no vidente otras discapacidades así que nada esperamos que esta corta categoría hagan un gran desempeño tenemos corredores en todas las categorías anotadas tenemos corredores de elite y corredores generales en todas las categorías así que estamos muy muy contentos porque la verdad que siempre la carrera de McDonald's es una fiesta y también sabemos que lo va a hacer este sábado así que estamos esperando que llegue la gran cuenta religiosa muy ancioso tenemos cupos sacotados así que el sábado a las 17 horas ahí ahí en Costa Negra ahí en Puerto Madero van a estar todas las chicas juntos estamos hablando con Fernando Arango gerente de comunicación de McDonald's Argentina McDonald's es la empresa argentina que toma la mayor cantidad de empleados con discapacidad a través de la fundación Discarco regime Fernando así que este hecho de que en esta carrera también tengan la posibilidad de participar personas con discapacidad no es algo alocado al contrario forma parte de una política también sí no definitivamente a nivel empresa obviamente tenemos más de 150 empleados que llegan a través de Discarco que es una fundación para chicos con discapacidad con simple edad aunque hace muchísimos años que trabaje con nosotros y obviamente no podía ser de otra manera mala es que obviamente por el reglamento de cualquier carrera competitiva tiene ya la posibilidad de este tipo de categorías nosotros realmente pasamos con mucho amor y con mucho gusto porque para nosotros es importante el deporte para olímpicos siempre trabajamos juntos hace muchos años que nos apoyamos a ustedes porque realmente estamos muy contentos de que ustedes puedan difundir este tipo de deportes no sé si está bien dicho pero para nosotros es realmente un gusto poder apoyarlos y realmente para nosotros es prioritario lo que vamos a hacer también es algo con estas categorías así que nada estamos muy entusiasmados por lo que va a suceder con la voz de la historia de la norma la norma formó parte de una de las historias que usamos y que utilizamos para difundir la carrera porque nos gustan mucho esa historia ella bueno a partir del accidente que tuvo la primera que ella era corregada antes de categoría general a partir de un accidente que lamentablemente se tuve quedada en cilla de ruedas y empezó a correr y la primera carrera que corrió fue la de McDonald's así que para nosotros fue una historia muy emocionante bueno siempre estuvo cerca de nuestro y obviamente vamos a alargar ahí en los primeros lugares este tabaco así es con Norma hablamos hace unas semanas y publicamos su nota en paradeportes.com y las redes sociales y contaba eso su historia de deportista convencional luego de su accidente empezó a correr con silla de ruedas y muy feliz de ser parte de esta carrera 5K de mujeres que va a haber más de 6.000 deportistas mujeres corriendo a ver Fernando sí seguramente seguramente van a ser muchos más el cupo se bajó en 6.000 se bajó en 6.000 pero bueno siempre en toda carrera se acercan muchos más corredores así que nosotros calculamos y charlamos esperamos más de 8.000 corredoras que van a estar ahí corriendo estos 5K de marzo perfecto bueno y como sigue el año de Magdalas a nivel deportivo porque Magdalas también una empresa muy vinculada cada vez más vinculada con las acciones deportivas bueno con el fútbol con el mundial hizo una acción muy premiada durante el mundial de Rusia 2018 sí la verdad que tuvimos un año increíble bueno la verdad que venimos cosechando lo que es de Rusia todo este tiempo ganamos muchísimos premios para esta acción que hicimos que la verdad no le hicimos para ganar premios pero la verdad que a consecuencia tenemos 11 chicos hasta el mundial digamos a partir de sus historias también con la posibilidad de servir de amor a los jugadores de Argentina en el primer partido hacia entonces bueno eso fue también para nosotros una gran iniciativa que realmente dejó un recuerdo imborrable tanto a los chicos como a sus familias y la verdad tuvo mucha reproducción hasta hace mismo ojo sigue sigue dando desplazada y hoy en este año seguimos trabajando la carrera que volvió el año pasado por los juegos de la Juventud no se hizo porque el circuito de Puerto Madre estaba utilizado así que trabajamos todo este año muy fuerte en la carrera pero también trabajamos a partir de que estamos por arriba en el barrio 31 a ex Villa 31 trabajamos con clínicas de fútbol en el barrio durante todo el año con distintos futbolistas que trabajaron con los chicos allá en el barrio Padre Mujica que es como correctamente se llama así que terminamos el año también con esas clínicas y ya después bueno obviamente siempre en el verano también trabajamos mucho el fútbol siempre estamos cerca del deporte y probablemente ya lo que va a ser a partir del lunes empezamos a organizar la carrera el año que viene que va a ser de 5K y vamos a subir allí está también así que también vamos a hacer una nueva apuesta por el running que realmente está haciendo final aquí en nuestro país y en el mundo así que estamos muy contentos por lo que vaya a venir también en el material running durante el 2020 bien, bien, bien aparte se vienen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos así que va a haber todo en la Argentina y en el mundo va a haber toda una movida importante con Fernando Arango y con la gente de McDonald's hace ya unos años en Boca tuvimos la posibilidad a partir de esto que decimos al principio de la cantidad de empleados que tienen McDonald's con algún tipo de discapacidad intelectual hicimos un partido de fútbol en la cancha auxiliar ahí en Casa Amarilla estaba Rodolfo Arrabo Rena que era el entrenador de Boca en ese momento y con el equipo de Boca Social allí con el recordado Enzo Pagani que fue presidente de la fundación Boca Social fallecido hace unos años ahí hicimos una movida muy grande 50 empleados de McDonald's llegaron a la bombonera los pudimos llevar al vestuario a la cancha y después de un entrenamiento ahí en la cancha auxiliar que era la del césped sintético la verdad una jornada fantástica que pudimos hacer con la fundación Discar con McDonald's con Boca Social y también para deportes la verdad que es un recuerdo hermoso que quedó y a partir de ese momento empezar a desarrollar distintas acciones con ustedes pero ¿qué recuerdo tenés Fernando de aquella actividad donde los empleados de McDonald's tuvieron la posibilidad de conocer desde adentro la bombonera? No, imborrame la verdad que fue un recuerdo maravilloso de hecho estaba con mi hijo que era chiquito y hoy se sigue acordando de aquel momento porque la verdad que fue para todos muy movilizante lo que sucedió la buena predisposición del club de Boca de Boca Social de su dirigente de la Robarrera que salió de entrenamiento y vino con con la mejor predisposición a estar con ellos y ellos estaban enloquecidos de haber conocido la bombonera en los vestuarios la verdad que fue un momento imborrable para todos histórico para la compañía para el Icar y seguramente estar en la memoria de cada uno de ellos que formaron parte de esa experiencia increíble que fue vivir un momento para los jugadores y conocer la cancha la historia de cerca la verdad que fue una muy linda experiencia que vivimos junto con ustedes y que siempre y siempre es típico volver a vivir así que ahí estamos siempre pretiendes para volver a revisarlo cuando sea necesario perfecto y avanzamos de nuevo con ese y mucho más así que bueno tenemos entonces vamos de nuevo sábado este sábado 5 de la tarde en Puerto Madero los 5K de las mujeres más de 6.000 mujeres todas empilchadas y la ropa de primer nivel así que va a haber va a haber una gran foto ahí ¿no? una gran foto de la largada como siempre una cosa perdón que me interrumpa obviamente tus oyentes si alguien quiere correr y le gustaría correr se tiene que ingresar a la página 5camas.com.ar o la página de club de corredores y tratar de inscribirse porque algunos cupos más allá de que los cupos están cerrados en algunas categorías en algunas categorías especiales algunos cupos quedan todavía perfecto entonces es importante que si quieren a partir de bueno de estar escuchando nosotros que ingresen a la página de club de corredores si quieren que es más rápido tratan de inscribirse o pueden acercarse a Monroa en 916 Monroa en 916 de Núñez en capital y ahí pueden tratar de inscribirse que probablemente tengan la posibilidad de poder correr que da esto hasta el día hasta el tiempo perfecto fantástico ahí estaremos ahí incentivando para que más mujeres se anoten en esta carrera así que Fernando te agradecemos muchísimo este contacto seguir trabajando para nosotros es un placer estar acompañado por vos y por McDonald's una empresa de renombre internacional de las mejores del mundo lo sé doy fe de todo eso así que bueno agradecerte a vos y a todo tu equipo de comunicación felicitarlos por esta iniciativa una vez más que el deporte adaptado esté presente y por supuesto para deportes estaremos ahí acompañando la carrera y mostrando todo lo que va a ser esa jornada fantástica el sábado en Puerto Madero un placer muchísimas gracias a usted por difundirla también por acompañarnos por nosotros es un gusto enorme y vamos como siempre a disposición abrazo grande Fernando Arango gerente de comunicación de McDonald's Argentina contándonos lo que va a ser la carrera del próximo sábado a las 5 de la tarde en Puerto Madero la verdad que va a ser una fiesta impresionante colorido y enorme con la pilcha de las chicas un rosado hermoso y bueno veremos ahí como sigue muchas mujeres anotándose en las categorías de silla de ruedas de chicas ciegas o disminuidas visuales así que vamos a a estar ahí presentes con Paradeportes para acompañar la actividad Nico tenemos comentarios no hemos leído un saludo a Charlie Quinteros que es Mar del Plata nos saluda y nos invita del 24 al 26 de octubre tendremos el Open Nacional de Bocha en el Polideportivo Las Heras así que queda ahí agendado entonces eso esperamos esperamos si no las fotos las enormes fotos de Charlie para acompañar todas las informaciones así que gracias Charlie buenas noches para todos manda Rick Criado también saluda a la gente Susana Maciotra está siguiendo la transmisión desde Concordia Entre Ríos nos sigue Marcelo Primitivo saludos de Julio Díaz Mercedes Lowe volviste Joaquín que bronceado estás está bronceado Joaquín Nancy Félix quiere votar a la selección de Bocha ahí ya dijimos hace un rato americasparalympic.org para votar al equipo de Bocha a votar a Bochas ahí estamos bien y anotarse en la carrera de 5K ya sea por el club de corredores o Nico 5KM mcdonalds punto com punto perfecto ahí se pueden anotar qué más nos queda a la Murciélagos a Murciélagos antes de irnos estamos medio sobre la chicharra hace señas Gerardo ya desde la cabina bueno los Murciélagos se van a ir el 31 de octubre a Tokio una semanita invitación tienen todo pago muchachos van a viajar los arqueos Lencina Mulek Padilla Deldo Acardi Espinillo que son parte del equipo A y va a mechar con 4 jugadores del equipo B que son Nahuel Heredia Brian Pereira Ignacio Viedo y Matías Olivera el staff lo compone el general Márquez obviamente Martín de Monte el entrenador Claudio Falco Agustín Rojas Ariel Figueroa y el quinesiolo Juan Crespo bien Argentina bueno por qué invitan a Argentina y no a Brasil pregunté porque Brasil es el que gana todo porque Argentina según explican tiene un juego más táctico y para Japón es más fácil copiar el modelo de juego de Argentina que Brasil que es individualidades porque digamos no se puede reemplazar a Ricardinho Argentina tiene un juego más en conjunto entonces por eso es que invitan a Argentina y después es la Copa Tango con Argentina B Perú y en principio una Argentina C juvenil perfecto y después se viene ya entre el fin de noviembre y primera semana de diciembre se termina la segunda ronda de la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos el 23 de noviembre el día de la final de la Copa Libertadores bueno nuestra zona recordemos que tenemos un equipo de Fundación para Deportes el equipo de Fundación para Deportes estaremos jugando contra Búhos de Santa Fe y contra Municipalidad de Córdoba B así que hay cuatro zonas de tres equipos los dos primeros van a pasar al octogonal final que esperemos se juegue en diciembre hay una fecha el 7 de diciembre en Rosel esperemos que por lo menos para antes de Navidad se pueda que no sea el 24 de diciembre por favor que se pueda terminar la Liga Argentina así que bueno por supuesto 23 de noviembre ya daremos la información de todas las zonas que se van a jugar que parece que ya está todo completo el 23 de noviembre el equipo de la Fundación para Deportes va a estar compitiendo en Santa Fe así que tenemos que viajar hasta allá para jugar contra Búhos local y contra Municipalidad de Córdoba así que bueno veremos que pasa a ver si tenemos la posibilidad de ser uno de los dos que pueda llegar una vez más como hicimos el primer año al octogonal final de la Liga Argentina de Fútbol 5 para Ciegos son las 22 nos vamos despidiendo de Paradeportes tiramos todos los temas voten a Bochas si entren a Paralympic.org voten a Bochas como el mejor equipo de conjunto hablamos de la Murciela de Fútbol 5 para Ciegos del básquet de Power Share del torneo para personas con síndrome de Down de los Juegos Cevita de Esgrima la camiseta de Verdun ¿qué tienen que hacer para ganar la camiseta de Verdun? mañana en Paradeportes la cuenta de Instagram va a estar todo bien, perfecto ahí tienen que robar seguramente tres personas lo que diga Nico Carrizo saludo a Carlos Lugano a la gente de En Casa Google Banco Ciudad Jerez a la gente de McDonald's así que a todos ellos nos encontramos el próximo miércoles a las 21 ya con finalistas sí, con finalistas con finalistas de la Copa Libertadores Boca Flapengo Boca, ¿eh? ¿puedo decir? así que bueno veremos qué ocurre y los esperamos también en Paradeportes.com toda la información en nuestras redes sociales ya tenemos más de 100.000 seguidores en Facebook así que les gracias mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores a la gente que nos sigue permanentemente los estaremos manteniendo al tanto de todas las novedades pues se viene un 2020 con todo les puedo asegurar que ya estamos preparando lo que se viene Tokio 2020 un montón de actividades en paralelo Paradeportes sigue avanzando con la Fundación Paradeportes con nuestro equipo de fútbol 5 para ciegos con las redes sociales con el programa de radio y un montón de actividades que vamos desarrollando para darle mayor difusión y visibilidad a todo el movimiento paralímpico y al deporte paralímpico argentino les mandamos un fuerte abrazo para todos y el próximo saludo a Gerardo Subirana y el próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí en Paradeportes Radio el programa el deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino es el próximo en Paradeportes Radio ¡Gracias! La voz, el deporte adaptado está con vos.